les presento las últimas ofertas de la tienda city market aquí en la ciudad de puebla se encuentra en plaza solesta estos artículos la mayoría son para una decoración tradicional rústica la verdad que los precios y me sorprendieron los redujeron a más del 50 por ciento de descuento este tipo de cascabeles de metal y si suena por dentro trae otra bolita de metal este que es muy rústico un muñeco de nieve también hay santa claus este tipo de ornamentos que son unas coronitas navideñas solamente cuestan 34 pesos con 50 centavos cada uno por aquí hay otro santa si tú tienes oportunidad de ir a esta tienda aprovecha estas ofertas algún artículo que te guste la verdad están de muy buena calidad y el precio fue lo que más me encantó estas piezas que son de madera tienen ahí en la parte de atrás esa patita para que tú las puedas mantener de pie como un portarretrato o si no las puedes colgar en pared también por aquí están viendo una malla para árbol 21 pesos se me hace un excelente precio claro que son las últimas piezas así que si te vas a llevar alguna de estas primero checa que estén en buen estado y pues que combine bien con tu decoración porque seguramente no podrás hacer ningún cambio ya que no vas a encontrar otras después vean estos ornamentos están como forrados por una trenza de estambre 24 50 cada uno me parecen un muy buen precio porque en walmart recuerden que cada ornamento costaba 79 pesos este tipo de piñas de árbol están bien pesaditas son de un plástico plástico y me gustaron un montón son de un verde como olivo muy bonito estos santas están hechos de un material como yeso están bien hechecitos miren ahí tienen de detalle un osito en una bolsa de regalos el precio también me gustó son de un tamaño mediano si tú tienes ese tipo de decoración te repito de la que es tradicional estos artículos te van a encantar este también lo vimos en un recorrido anterior en una de las tiendas de la comer el mismo y vean el precio que tiene es para colocarlo en alguna entrada de la casa por aquí tienen otro tipo de ornamentos este es como también de estambre de dos colores este letrero también me gustó es una especie de aro con todos esos ornamentos para una decoración tipo de farmhouse o neutral natural también está bien bonita los colores también me gustaron un montón chequen este santa que les comentaba tienen tres modelos y los precios me parecen accesibles esta es la temporada donde yo compro artículos así que están de oferta que me gusten uno o dos vean este que es un pinito de cristal que tiene luces por dentro que están ahorita también de moda me parece que solamente ya había dos piezas de ese o este que es un ornamento de metal también lo he visto mucho en interés para las guirnaldas este cuesta 99 pesos con 50 centavos por aquí hay otro cuadrito de madera con una leyenda que dice mary and bright tiene unos cascabeles en la parte superior derecha y si suenan solamente cuesta 46 pesos también me gustó lo puedes colocar incluso en tu árbol navideño y se verá bien estos son todos los artículos que hay en oferta en esta tienda ya son las últimas piezas si les gusta alguna pues aprovechen el descuento espero que les haya gustado este mini recorrido los veo pronto bye bye